¿Qué tal amigos de Notimex TV? Soy Alejandro Garza, estamos sobre la avenida San Antonio, a unos metros del periférico y les quiero comentar que el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que este año solamente va a haber una revisión vehicular. Normalmente se hace una cada seis meses, pero por la pandemia solamente va a ser una este año y las fechas para que la gente acuda a la verificación vehicular se dará a conocer la próxima semana. Así que estén pendientes porque la próxima semana el gobierno de la Ciudad de México dirá las fechas para que se realice la verificación vehicular. Por este 2020 solamente va a ser una vez. Así que ya están informados, soy Alejandro Garza y los invito a que se queden aquí en Notimex TV para mayor información. Muy buenas tardes.